Por ejemplo, tu cáncer, hay compañero allá, que es tan sensible, imagínense un cáncer sin casa, un cáncer sin amor, un cáncer sin hijos, eso ahora, por cierto que ellos tienen la luna totalmente en Aries, eso les desea, les necesita, ellos viven en unión y en compañía, podemos saber nosotros que algún capricornio muy frío y puede estar o no acompañado, pero un cáncer necesita siempre la unificación, la plenitud, la templanza, la unión verdadera y es por eso que hoy tienen un problema ahí con los acuarios, porque la luna junto con Urano está generando un estado como de insatisfacción, de concordia, buscada por otro, luchas, peleas en el trabajo, entonces nada más tengan un poco de cuidado en los sentimientos y en la sensibilidad, porque puede haber un estado de estrés y tensión que no se lo van a acabar y por lo menos hay que estar alerta con eso, y ahora como ven.